Hola colega, que bueno que nos volvamos a ver, espero que estés muy bien ahí donde te encuentres vamos a ver como medir el magnetismo de un imán, vamos a ver como hacer para saber cual es el polo del imán que tenemos, por ejemplo acá tengo unos imanes, uno que ya he identificado sin embargo tenemos estos, puedes estar queriendo conseguir imanes, por ejemplo he conseguido estos pequeñitos para técnicas como la magnetoterapia y otro tipo de técnicas, acá tengo un ejemplo estos son los anillos de la inmortalidad y bueno, vamos a ver como medir, como saber de que cara es que parte magnética, que polo magnético de estos imanes es cada una de estas caras y bien, para ello en este caso hay muchas formas, en este caso vamos a usar el magnetismo de la tierra vamos a ver como saberlo a través del magnetismo de la tierra, vamos a poder identificar los polos de un imán lo ideal es tener un imán marcado, como en este caso, en este caso tengo este que tiene norte de un lado y sur del otro y ahí vamos a saber que el polo norte es atraído por el polo sur de este lado entonces yo tengo acá una atracción, esto me indica que esta cara es la cara sur de este imán al darlo vuelta, esta es la cara norte del imán, norte con norte se repelen y ahí tengo una fuerza de repulsión, fuerza de separación de estos imanes entonces con estos dos conceptos básicos, sabiendo que el norte separa el norte y atrae el sur tenemos que podemos utilizar al planeta tierra como un detector de cual es la cara del polo vamos a poner, necesitamos con dos imanes pequeños y un simple hilo de un simple hilo finito, en este caso hilo de coser tenemos a la tierra y tenemos el magnetismo de la tierra vamos a ver, tenemos en el planeta tenemos el polo norte geográfico y el polo sur geográfico el polo magnético, los polos magnéticos de la tierra son diferentes exactamente están opuestos a los polos geográficos en el caso del polo norte tenemos inclinado, tampoco es el polo magnético está corrido un poco de lugar respecto al polo geográfico en el polo geográfico tenemos acá el meridiano que separa que es el ecuador que divide el hemisferio norte del hemisferio sur y tenemos en estas líneas se dividen técnicamente por los norte y sur por los polos geográficos del planeta en el caso entonces tenemos que el polo sur el polo magnético están así y el polo norte magnético sería de este lado lo vamos a poner con el color azul para diferenciar el polo norte magnético está hacia el sur entonces vamos a ver que las brújulas tienen el magnetizado con magnetismo norte y es por eso una de las patitas del imán la patita del imán que apunta hacia el norte tiene magnetizado con magnetismo norte esa punta y es lo que hace que apunte hacia el norte magnético el norte terrestre que sería el sur magnético porque el sur atrae al norte entonces nosotros poniendo un hilo vamos a ver una especie de forma de péndulo lo dejamos quieto a ver si se queda quieto bueno ahí nos nos ha quedado quieto en una dirección entonces sabemos que yo sé que acá en mi casa está más o menos así el norte queda para allá y el sur queda para para el otro lado si te fijas ahora lo voy a mover lo voy a cambiar de lugar y el imán se trata de dar vuelta se trata no se da vuelta lo ves que se da vuelta perfectamente así que eso nos indica que esta cara que apunta hacia el norte magnético esta cara es el norte que apunta hacia el norte terrestre del planeta es el norte magnético del imán como podemos corroborar yo ya tenía este este identificado entonces esta cara va a atraer si esto es verdad que este es el polo va a traer el polo sur del imán y efectivamente es así podemos comprobar que el imán se acomoda con la cara con su cara hacia el norte magnético hacia el norte terrestre que es el sur magnético y de esta forma pudimos ver que este imán pudimos saber las caras las caras del imán y de esta forma podemos identificar uno de ellos o tener un imán identificado en tu casa y con este imán ya poder saber cuál es la cara magnética cuál es la polaridad magnética de qué lado está cada polo del magnético de un imán de cualquier imán que tengas en tu casa hay varios tipos de imanes hay otras formas de saber el magnetismo como por ejemplo lo sería con un electromagneto y bueno pero por ahora te dejo con este sencillo este sencillo experimento con dos pequeños imanes y un hilo finito poniéndolo en forma de péndulo así funcionan los péndulos si lo pones ahí vas a ver que el imán se queda apuntando en una dirección la cara que se queda apuntando hacia el norte terrestre es la cara norte magnética por este efecto de que los polos el polo geográfico están opuestos a los polos lo que serían los polos magnéticos están invertidos por ahora no sabemos por qué es esto probablemente el planeta ha tenido muchos años y ha cambiado muchas veces estos polos tal vez en alguna época de la historia de la vida del planeta coincidieron que los polos geográficos eran iguales a los polos magnéticos aproximadamente pero bueno especulaciones espero que te guste mucho este video muchas gracias por ver estaremos viendo un poco de magnetoterapia y otro tipo de cosas estaría haciendo una lista de reproducción en este canal recuerda compartir suscribir comenta dale me gusta y en el próximo video si puedo ya te muestro como hacer los anillos de la inmortalidad nos vemos hasta luego que estés bien en el próximo video Gracias.